Bueno, venga, siguiente noticia que también tiene que ver con el Madrid, que Mario Songa, que finalmente parece que se queda en el Madrid, tiene una cláusula, me lo ha dicho Sarania, o sea que no es tema de rumor de aquí, o sea que ha dicho Sarania, que tiene cláusula para salir gratis a la NBA, antes del 19 de julio. ¿Gratis? Pero realmente tendría mercado. Ah, en pista, bueno, pues, en bancario. No, es que, bueno, estuvo en la NBA tampoco, también es verdad que... Aclarando que estuvo en equipos bajos, o sea, no bueno. Eso le favorecía, efectivamente, ¿no? Estuvo en Orlando y en Porto. Estuvo por allí, no dejó huella, y eso que fue un pique, no sé si se hizo... Fue muy alto. Fue un pique alto, y bueno, no dejó huella. Perdona, Ángel, dice aquí Cris que suenan para el Songa Detroit y Memphis. ¿Qué Memphis? Los destruidos Memphis, los renovados Memphis, ¿qué Memphis? Porque ya no sabemos. ¿Pero Pistons? No sé. A él, no sé, le merece la pena, no sé, sí, bueno. Salirse de... A ver, si le hace una oferta de no sé cuántos millones y tal, dice, bueno, pues me voy. Sí, bueno, también depende mucho ese gratis que se va del Madrid. A lo mejor después tiene el Madrid alguna opción preferente cuando el jugador vuelva a Europa. Es que hay que leer mucho la letra de ese contrato, ¿no? Sí, eso seguro, que el jugador Madrid tiene el derecho tanteo este. El derecho tanteo, sí. Se me antoja un poco corto, ¿no? Por tipo de características suyas, la NBA para él. O sea, que su talento ahí... Hombre, pero no olvidemos que, por ejemplo, Mario es un top 3-3-5 de su puesto en Europa ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, pero... Yo creo que... Yo... Me parece que no es un exceso defensor. Y sobre todo, creo que su tiro de treno es lo suficiente consistente para la NBA. Sí, ¿no? Es lo que a mí me parece, ¿no? Y le veo muy poco, ¿eh? Porque yo ya sabéis que... Bueno, lo que tengo en la liga veo muy poco acá. Sí, no lo hago muy poco. Me preocupa mucha constancia para seguir jugando. O sea, él mejora mucho mientras va jugando. Está en la banca y sale... Y cuando... Y él siempre... Siempre que es importante o se siente importante en el equipo es cuando te va a aportar más. Se ha visto este año en el Madrid, ¿no? Sí, efectivamente. Y, hombre, otra ventaja que tiene, por ejemplo, aquí en Europa es muy versátil, ¿no? Porque te puede defender al 3 al 4, cosa que la NBA a lo mejor en algunos casos no puede hacer. Es 3 nomás. En la NBA es 3. 3 a 2 a veces. Entonces, bueno, por sus características yo creo que a la NBA no le va demasiado bien. Bueno, y la última noticia que tengo así europea respecto a la NBA es Frank Eintigliquina, firma por el Partido. Dos años. Ex-Nix. Mira, hace una pregunta interesante, Cris. A ver, Cris. Mi duda es, ¿es mejor que Bezenkot? Porque Bezenkot no juega. Es mejor para mí, sí. Aunque no juega. Para mí. Yo no sé responder a esa pregunta. No, yo tampoco. Hombre, son posiciones diferentes también. Y el estilo diferente. Y el estilo diferente. Bezenkot es más jugador interior. Más jugador interior al que pueda tirar de 3, pero es que es un exterior que puede jugar de interior, que es diferente, ¿no? Yo creo que Bezenkot, el año que fue MVP de la Euroliga, fue más determinante que Mario este año. Porque él, hombre, no voy a decir el solo que llevó a Olympiacos a la Final Four o a ser el mejor equipo de la Euroliga, pero casi, ¿no? Y se deshizo en la Euroliga como quiso. Cosa que Mario, salvo yo creo que fue el mes de enero o febrero que se lesionó Gavidec, no ha demostrado ese control de juego que tenía Bezenkot, ¿no? Así que yo me voy a mojar y aunque lo de Madrid me digan que no, yo creo que Bezenkot es ligeramente superior a Songar. Al menos lo ha demostrado en el terreno de juego hasta el día de hoy. No sé, Cris, qué dice, qué piensa. Si nos puede dar a arrojar luz. A lo mejor él ha visto más a Bezenkot jugar en la Euroliga. La verdad es que el año ese hizo un temporadón, ¿eh? Un temporadón, ya digo. Sí, sí, sí. O sea, por eso él dominó la Euroliga de cabo a rabo. O sea, que es que de Mario no se puede decir eso. O sea, no se puede decir eso. O sea que... Pues, bueno, lo de Entiliquina. Yo pedía gritos a Bezenkot si el Zongas iba al Barça. Bueno, Bezenkot, ya sabemos lo que pedía... Lo que pedía Cris. O sea, yo creo que más o menos está de acuerdo conmigo, entiendo, con estas declaraciones. Lo que pasa es que lo que le digo, el Zongas es más un 3 y eso, y Bezenkot y Sub 4. Y eso, y Bezenkot y Sub 4.